Procas Producciones presenta a la voz y estilo diferente Talía, Talía Castillo, con su orquesta internacional, Esencia del Amor Quizás mañana ya no estaré, por el maltrato que tú me das Hoy que te amo con tanto amor, solo lastimas mi corazón Si ya no me amas, dímelo ya, aunque me duela no calles más Más hoy te imploro mi gran amor, no me lastimes más, por favor Porque te adoro mucho, tú te estás burlando Porque te amo tanto, tú te aprovechas Este es mi amor sincero, solo a ti te ama Mientras que tú lastimas a mi pobre alma Inspirándose en el amor, y también en el desamor Edwin Pando Palermo, a seguir triunfando Quizás mañana ya no estaré, por el maltrato que tú me das Hoy que te amo con tanto amor, solo lastimas mi corazón Si ya no me amas, dímelo ya, aunque me duela no calles más Más hoy te imploro mi gran amor, no me lastimes más, por favor Porque te adoro mucho, tú te estás burlando Porque te adoro mucho, tú te estás burlando Porque te amo tanto, tú te aprovechas Este es mi amor sincero, solo a ti te ama Mientras que tú lastimas a mi pobre alma Todo se paga en esta vida Todo se queda en esta tierra Tú pagas mis sufrimientos Pero te pagas y lo pagas No, todo es color de rosa Porque para todos hay mañana Hoy para mí es sufrimiento Pero mañana es otro día Así baila la gente linda de Guaros Y todo canta Y mis amigos del grifo Tío Sam Samuel Astudio León Víctor Granos Diga Impone su estilo musical Eso, 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 eso sí Así gozamos Con la gente linda de Corporación e Inversiones Baila, 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 goza, goza Esa vueltecita Chau, 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 chau ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!